Guiñari Orellana. Al comprar un producto en la tienda Guiñari, no solo llevas calidad, llevas esfuerzo y el cariño de nuestros emprendedores. Para su mayor comodidad, extendimos nuestros horarios. Visítanos de lunes a sábado, de 8 a 19 horas. Estamos ubicados, bajos de la prefectura de Orellana, en las calles Avenida 9 de Octubre y Cesar Andi. Guiñari Orellana. 100% orillanense.